Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en el estudio al licenciado José Luis Moncada. ¿Cómo está? Ya voy a dialogar con usted. Antes tengo aquí a la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Abogada, ¿qué sabor de boca deja este nuevo acuerdo del tripartidismo en la escogencia de los cargos de segundo grado ayer en el Congreso Nacional? Buenas tardes. Muy buenas tardes al pueblo de Honduras. Las autoridades que se eligieron ayer tienen relación con el proceso electoral en su mayoría, a excepción de la superintendencia. En ese sentido, era importante por seguridad nacional que se continuara con la labor en el Registro Nacional de las Personas. porque en Honduras se le dio identidad, documento de identificación nacional a narcotraficantes. Y eso ya no debe seguir ocurriendo en el país y debe seguirse con ese proceso de seguridad y modernización del Registro Nacional de las Personas. En relación al Consejo Nacional Electoral, muy complacida por la elección de la abogada Hall, que luchó duramente para que el proceso electoral fuese lo mejor posible, y ahora pues contamos nuevamente con su participación. Y en el Tribunal de Justicia Electoral tenemos a la abogada Miriam Barahona, que pues no tenemos ninguna queja de su función en ese tribunal. En ese sentido, como liberal, muy satisfecha porque creo que se eligieron a las personas adecuadas en tales cargos. Abogada, son cargos e instituciones vinculadas directamente a los procesos electorales en el país, tanto el CNE como el Registro Nacional de las Personas. ¿A qué nos llevan estos acuerdos del tripartidismo? Bueno, recuerde que hubieron acuerdos la vez anterior y que aunque hubieron esos acuerdos, Juan Orlando Hernández no pudo manipular el proceso de elección y eso hizo posible que doña Xiomara Castro hoy sea la presidenta de la República de Honduras. Así que igualmente esperamos que este Consejo Nacional Electoral cumpla con esa finalidad constitucional para que la democracia continúe en Honduras. Bueno, concluyo con esto. ¿Fue correcto sacar la prensa ayer de esa sesión en el Congreso Nacional? Sí, creo que fue correcto porque la discusión, el debate en el Pleno, que sí lo hubo, no podía trascender a los medios de comunicación porque estábamos hablando de relaciones internacionales, de la relación con los hermanos países de Nicaragua y El Salvador. Y creo que era necesario un debate en privado y avanzar para que este gobierno inicie inmediatamente las conversaciones con la República de El Salvador para llegar a un acuerdo y delimitar finalmente la frontera marítima que falta por definir con ellos. Una sorpresa enorme porque después de escoger los cargos de segundo grado metieron esta propuesta para ratificar este acuerdo limítrofe, abogada, y por eso llama como la sospecacia, la sospecha de que pudo haber pasado antes de que introdujeran en la Cámara Legislativa la discusión de este acuerdo con Nicaragua. Mire, recuerde que Honduras tiene un megaproyecto y ese megaproyecto no debe ser objeto de politización, eso sería grave, y es conectar el mar Atlántico, el océano Atlántico con el Pacífico, y para eso necesitábamos tener claridad en cuanto al tratado suscrito con Nicaragua. Que debió haberse hecho hace mucho, sí, que no se hizo, también es cierto, pero se hizo ahora que ya se está discutiendo sobre el tren interoceánico que está proponiendo el actual gobierno. Y ese proyecto no lo podemos politizar porque es el proyecto de todos Nicaragua. Permítame, abogada, aquí tengo al licenciado José Luis Moncada que ha escuchado atentamente su intervención. Comparte usted con la abogada Maribel Espinosa. Mire, comparto, buenas tardes, abogada, gusto saludarla. Comparto plenamente que la elección en los órganos electorales y el registro de las personas y el Tribunal de Justicia Electoral fueron correctos. Creo que las personas que se reeligieron del Partido Liberal tienen la experiencia y tienen el respaldo del Consejo Central Ejecutivo para que continúen con su labor. Así que en ese sentido yo le respaldo. El tema del tratado con Nicaragua pues sí fue una sorpresa y coincido que hay unos temas de desarrollo e inversión que deben tener la garantía de la propiedad de la entrada al Golfo de Fonseca por parte de Honduras para que tengan esa facilidad comercial. Dice la abogada que hubieron discusiones ahí que no podían trascender y que la prensa no tenía que darse cuenta. Yo creo que sí, lo que pasa es que tal vez la forma de cómo se hizo en no haber avisado con tiempo pues creó un poco de reserva entre algunos diputados mismos y los medios de comunicación. Pero sí hay temas de reserva y seguridad nacional que se deben de mantener con mucho cuidado. Abogada, yo sé que no la puedo comprometer, ¿verdad? Pero ¿cuáles eran esas discusiones que la prensa y Honduras y el mundo no tenía que darse cuenta? Bueno, recuerde que tuvimos un conflicto territorial con El Salvador y no podemos reabrir esas heridas. Todo lo contrario, tenemos que avanzar. Falta la negociación con El Salvador, entonces son temas que hay que tener con mucho cuidado de reserva y El Salvador está un poco molesto sobre este tema. No va a ser fácil con Bukele, pero porque tiene presiones también el de China, porque tiene cedida parte del territorio en el Golfo para China, y entonces ahí es un tema también de seguridad nacional. Bueno. Así es, coincido con mi amigo en ese punto y yo le digo al pueblo de Honduras, lo que se hizo ayer fue correcto y lo correcto también es iniciar rápidamente las conversaciones con El Salvador y bajo el principio de la concordia, llegar a un entendimiento para que ellos también reconozcan el derecho que le otorgó un tribunal en La Haya al Estado de Honduras. Claro, una sentencia. Y que Honduras no tenga ninguna dificultad en sus derechos y en su delimitación de aguas marítimas, su salida en el Golfo de Fonseca. Por eso era un tema de seguridad nacional y obviamente en el ambiente en que nos encontramos hay muchas suspicacias y entiendo eso, sin embargo, que no lo hicieron en la forma deseada, es posible, pero lo importante es que hoy todos estamos con la bandera de Honduras y que fue definitivamente la conclusión de un proceso de negociación, la suscripción de un tratado y hoy por hoy tenemos delimitada nuestra frontera marítima con Nicaragua. Gracias, abogada Maribel Espinosa, muy amable. Un gusto. Muy amable. Voy a la primera pausa cuando regresemos acá en Día Político, el abogado Kenneth Madrid que se incorpora al diálogo acá con nosotros en el programa. Ya regresamos. Abogado Kenneth Madrid, ¿cómo está? Mucho gusto, Ramón. Un placer saludarlo. Hablábamos acá con el licenciado Moncada y con la abogada Maribel Espinosa sobre estos temas de escoger representantes de dos instituciones vinculadas directamente a procesos electorales antes de que terminaran el cargo los que se retiran en septiembre. Ah, Ramón, mire, un saludo a mi buen amigo José Luis Moncada. Mire, ¿sabe qué pasa, Ramón? Que acá el tema es que no querían desaprovechar la buena relación que existe ahorita. Creo que ahorita hay un buen entendimiento, han logrado llegar a puntos de coincidencia y mejor ahorita que vaya a surgir algo. Después que vaya a entramparle las negociaciones de nuevo. O sea, que mejor hay que nunca. No, yo tengo otra versión y que tiene sentido. Si ellos asumen el 10 de septiembre, el 10 de septiembre a marzo, que son las primarias, no va a haber tiempo para los procesos de licitación y contratación de programas tecnológicos y demás para manejar el proceso. Entonces, no nos sorprendamos los que están actualmente, que no están repitiendo, o todos renuncien y ellos asumen inmediatamente. Porque el tiempo no alcanza para unas internas entre septiembre. Y los que están ahorita no quieren hacerse de esa responsabilidad. Entonces, ahí hay un tema pareciera que va por ahí. Pero, don José Luis, ellos, si tienen el presupuesto, ellos pueden iniciar los procesos de contratación desde ahorita. Pero parece que no quieren. Porque, mire, lo único que usted, como responsable de la meditación del Estado, para hacer una licitación lo que necesita es tener la disponibilidad presupuestaria. Y ellos pueden arrancar desde ahora. Yo no sé, y no es que no estoy de acuerdo con... Puede ser que esa decisión sea válida, don José Luis. ¿Y usted qué sospecha, pues? No, yo sospecho que es el momento oportuno de hoy. Que ahorita llegaron a puntos de coincidencia, ahorita todo el lunes de miel. No va a ser que llegue otra vez alguien a ofenderlos ahí y realmente desistan otra vez de... Como sucedió en el pasado. La ley de justicia tributaria estaba lista para que fuera aprobada. Pero como llegó un funcionario ahí y los ofendió, entonces todo llegó y se rompió de nuevo. Y es que mire esa carta de David Chávez. Bueno, que todavía no se sabe si fue que la escribió él, si la mató él. Apareció en sus redes, pero dice, me han sacrificado para llegar a acuerdos de última hora entre el tripartidismo. Que no le tiene miedo ni a papi ni a mami, dijo. Bueno, pero mire, aquí no podemos decir que no es él, si es su red social. Y él ha estado posteando cosas ahí desde hace mucho tiempo. O sea, para usted, ¿es la moneda de cambio? ¿Es la moneda de negociación de usted? No, mire, yo siempre he dicho algo. Mire, uno debe estar claro que en política todo es posible. Pero lo que les hemos dicho está bien, que negocien, pero que hagan una agenda multipartidaria en el Congreso Nacional donde se incluyen todos. Ahora, lo que como hondureños no podemos tolerar es que van a estar negociando impunidad. Eso sí no se puede. No se puede negociar impunidad. Pero, abogado, eso lo estamos viendo con los ojos bien abiertos en estos momentos en Honduras. Eso que dice usted, que no está negociando impunidad, por el amor de Dios. ¿Y qué quiere que le diga yo, entonces? ¿Y qué quiere que le diga? Es como que digamos que la otra semana no es Semana Santa. ¿Por favor? ¿Qué quiere que yo le diga? ¿Que está bueno que negocien? No, 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 no. ¿Qué usted dice? ¿Qué usted dice? Mire, que están negociando impunidad. Si es que ya sabemos que han negociado inmunidad e impunidad. Pero nosotros tenemos que reprocharles a los políticos. Y David, David, estamos listos porque no lo metieron en la negociación, ¿verdad? No, por eso, pero nosotros, como miembros de una sociedad que estamos continuamente denunciando, no podemos tolerar eso y tenemos que decírselos a ellos. Eso está incorrecto. Y mire, y aquí está el hombre del partido liberal. En ese partido político del licenciado Moncada hay unas discusiones terribles por el poderío, por el caciquismo y por mantener aquella verticalidad de quien le puede interesar en su partido político negociar. Ramón Martín, en el tripartidismo, en los tres partidos hay fracturas en este momento. Y quien diga lo contrario está mintiendo. ¿Y quién saca provecho de esto? Algunos a título personal y otros a otro grupo, ¿verdad? No sé si la mayoría de la población, pero en el caso del partido son espacios que se han permitido por muchos años y pues nadie los puede detener, ¿verdad? A veces son beneficiosos, a veces no son beneficiosos, hay que decir la verdad. Son acuerdos entre los dueños de los partidos. Es que los partidos tradicionales tienen dueños, pues. ¿O vamos a negar también eso a la sociedad hondureña? Ah, pero fíjese que en el partido nacional, Tito pone orden y la bancada lo respalda. Y ahí no veo yo quién pueda pegar un brinco. Allá en Libre, Manuel Zelaya negocia como él quiere, pero en el partido liberal hay dos cabezas. ¿Usted cree que nadie brinca en los demás partidos? Se brincan... Lo que pasa es que no son públicos, son de otra manera. Pero se sujetan. Se brincan y ya no está viendo usted ahí a David Chávez brincando. Vaya, mire, ¿quién quería a Isa Zelaya en el registro nacional de las personas? Pues el que la estaba promoviendo era Janine Rosenthal. Bueno, ¿y a quién dejaron? A don Roberto Brevé. ¿Y a quién representa a don Roberto Brevé? Bueno, él entró la vez pasada con un apoyo del expresidente Flores. Bueno. Y la bancada también que lo apoyó. Igual en el Consejo Nacional Electoral. La abogada Ana Paola Hall repite y tiene el beneplácito del expresidente Flores, ¿sí o no? Y de la bancada también, la bancada lo apoyó. El único disenso era en el RNP, que a mi criterio, elegirlo a los tres, yo lo dije públicamente, fue lo mejor. Porque en términos generales creo que han hecho un buen papel, han hecho una institucionalidad y hay que seguir. Me explico, yo lo veo desde ese punto de vista y lo dije públicamente a favor tanto de Catán como de Oscar como de Brevé, que para mí merecían ser electos para que continuaran con ese proceso que particularmente creo tiene errores, pero son mínimos. Mire, yo le voy a decir algo, Ramón, y a José Luis, mire, pero ¿sabe qué es lo que yo veo incorrecto? Si está bien, uno sabe que al final los políticos se ponen de acuerdo y al final estos nombramientos son políticos y uno no va a negar esa historia. Ahora, lo que yo sí no estoy de acuerdo es que hagan esa pantomima en el Congreso Nacional de Haceres Audiencias Públicas y que muchos hondureños vayan ahí creyendo de que es un proceso imparcial, transparente y que va a salir el mejor hondureño con la meritocracia. Si, mire, ni habían comenzado el proceso, ya sabía quiénes iban a estar en todos los cargos. Si, ni había comenzado la sesión ayer y ya estaban los familiares celebrando afuera. Yo le estoy diciendo, ni había comenzado el proceso de audiencias, ya sabía quiénes iban a ir. Sí, terrible. Entonces, eso es lo que como sociedad uno no está de acuerdo, porque al final, mire, uno sabe que acá... Se va por cumplir el trámite. Por eso, pero entonces, ¿para qué hacen eso? Mire, al final, uno como sociedad les dice, hay que crear instituciones fuertes en el país y hay que crear instituciones sólidas. Aprueben una ley para elección de altos funcionarios del Estado, de segundo grado, donde hay un proceso de meritocracia y que les permita que buenos hombres y mujeres lleguen al país, a esos cargos y que se haga institucionalidad de verdad. Mire, ¿por qué tiene uno tantos problemas ahora como sociedad en las instituciones de administración de justicia? Que se nombraron recientemente en el Tribunal Superior de Cuesta que se acaba de nombrar. La Comisión de la Verdad y Reconciliación se los dijo en el 2011. Aparten a toda la gente de administración de justicia de los políticos para que no vuelvan a tener problemas. ¿Hicimos eso? No. Ahí están los problemas ahora en la Corte, en el Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos caso? Y no le hacen caso a una propuesta de la ley que presentó la diputada Pártima Medina. Ahí contempla la elección de los cargos. La administración del país es así. Pero también los procesos que salen mejor calificados, como usted dice, que hicieron, no son tomados en cuenta. Ni en la Corte ni en la Fiscalía. Por eso. De todas maneras, ningún proceso sirve. Pero ¿quiénes no los toman en cuenta? Los políticos. Sí. Entonces, ¿qué les dijeron? Saquen, por lo menos a la administración de justicia, sáquenla de los políticos. Pero mientras los que los elijan sean políticos, esto no va a cambiar. ¿Por qué? Porque al final la justicia se politiza. Y al final, mire, uno sabe que hay entidades del Ejecutivo que están en manos de los políticos. Y así va a ser toda la historia. Ahí no hay para dónde. Uno está de acuerdo. Bueno. Pero hay cosas que sí deben de cambiar. ¿Por qué? Porque los políticos están cómodos. Yo tengo que irme a la segunda pausa. Y desde ya les lanzo la pregunta. Este quiebre a los partidos liberal y partido nacional, porque sí hay un quiebre en estos momentos, que los ha dividido. Y me sorprende el hecho del partido nacional, que sea un partido vertical. Hombre, ¿con qué ganancia tiene Libre de todo esto? Después de la pausa. Bueno, este quiebre en el partido liberal y en el partido nacional, ¿en qué beneficia Libre? Bueno, mire, cualquier quiebre en cualquier partido de posición en este momento, incluido PCH, beneficia a Libre. Es decir, indiscutiblemente ellos también tienen su división. Vimos que Jorge Calix se lanzó ayer. Entonces, ellos también tienen una situación particular interna que la van a tener que superar. Pero en el ámbito político ven con el partido nacional, con tres candidatos, Papi, Ana y Jorgito, están ahí. En el partido liberal todavía no hay una definición, que eso es peor, porque no tenemos candidatos. Es decir, es un tema que a mí me preocupa, porque el partido tiene que organizarse y trabajar más. No lo ha hecho el central ejecutivo, su presidencia no ha permitido realmente que nosotros tengamos un partido organizado. Sí tenemos presencia en los 18 departamentos y los 298 municipios, pero necesitamos organización y un líder que lo pueda levantar. Y en el partido nacional, pues nosotros sabemos claramente que el lanzamiento de doña Ana Hernández es sorprendente, porque realmente la esposa, la cónyuge de una persona que acaba de ser condenada, y todavía viene la sentencia, pues no sé qué va a tener. Yo lo que creo es que son los diputados que fueron liales a Jó, que quieren ir detrás de la cabeza de Ana para quedarse como diputados que no van a ir en la lista de Papi. Mire, Ramón, José Luis, yo lo miro desde otro punto de vista. Vamos a ver. Mire, hay dos situaciones que yo las veo, que la fractura, en los tres partidos políticos hay fracturas. Eso no lo podemos obviar. Pero yo lo veo de esas dos opciones. Bueno, primero es que yo creo que sí van a haber alianzas, Ramón, y muy fuerte. Vamos a ver algunos de los partidos tradicionales saliendo de ahí y buscando alianzas con las mismas fuerzas políticas. Y dos, creo que esto también le beneficia al PSH. El que hayan fracturas en los tres partidos tradicionales va a ser de ganancia para el partido Salvador de Honduras. Él lo verá. ¿Por qué? Mire, hay más de un millón de jóvenes entre los que votaron en la elección pasada y los que van a votar ahora, que a esos no los doma nadie. Esos jóvenes andan buscando personas, no andan buscando partidos políticos. Y la persona que los logre coincitar más efervescentemente con esa propuesta y con esa opción, lo van a hacer presidente de Honduras. Mire lo que pasó con la presidenta Castro. Esos los jóvenes fueron los que la hicieron presidenta. Se volcaron masivamente a votar por ella. Y no dude usted que en las próximas elecciones va a pasar lo mismo. Y por eso le doy las dos opciones. Puede ser que alguien de los partidos tradicionales busque alianzas y sea una fuerza agresiva. Y también PSH. Especulemos un poco. Es que en política es bonito especular, ¿verdad, licenciado? Hacer escenarios. Es que todo es posible. ¿Usted mira una alianza política de Jorge Cali con alguien cercano al Partido Liberal? En este momento no, pero puede ser que sí se dé. Mire, hay varia gente del Partido Liberal que no está directamente ahorita relacionada con el Partido Liberal que verían interesante si Jorge no pasa en libre verlo. Yo le podría decir por qué no Roberto Contreras, por decirle un nombre, ¿verdad? Especulemos porque Roberto anda un poco como indeciso allá, pero es una persona que tiene arraigo. Yo sí coincido con Kennedy en que la oportunidad del PSH es ahorita. Y Salvador tiene una oportunidad bien grande. Creo que está organizando el partido a nivel nacional. Creo que ya tiene una asesoría especializada. El tema es la cosa legal de él. Él tiene que renunciar al Congreso. Y si el Congreso no le acepta la renuncia, él va a tener problemas en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral y no, digamos, en la Sala Constitucional. Entonces, si no lo liberan para ser candidato, él va a tener que ver a quién apoya dentro de su partido. Sí, sin lugar a dudas. Pero recuerda que hay un precedente de esa renuncia, lo da la Constitución, tiene la apertura. Él tiene que buscar esos 65 votos, porque por mayoría es simple. Él tiene que buscar esos 65 votos para lograrlo. Y yo tengo esas dos opciones, tal como usted lo dice. Puede ser Jorge Calix u otra persona, pero va a buscar coincitar la simpatía entre alguna opción del Partido Liberal, Partido Nacional. Esa es una opción. Y la otra es PSH. Yo lo miro. Yo miro esas dos opciones que se van a fortalecer de cara a las elecciones generales. En las elecciones internas de los partidos, ahorita tradicionales, no va a pasar nada. Ahora, yo sí quiero decir una cosa, porque creo que es importante. El Partido Liberal, y todavía tenemos la esperanza que José Ascona Bocock acepte la candidatura, que para mí es el candidato idóneo, y no solo del Partido Liberal, del país, por su trayectoria profesional, un empresario exitoso, un hijo de un expresidente, una persona que no es corrupta, que no se le conoce nada, y que tiene toda la capacidad para hacerlo. Así que todavía la esperanza es José Ascona. Yo creo que este tema lo voy a seguir abordando esta semana, porque es bueno hablar de estas, y hacer estos rompecabezas, tratar de armar estos rompecabezas, o tratar de armar este juego ajedrez, para ver, porque sí creo, yo creo, y se lo digo a ustedes dos, yo creo, yo creo que el Partido Nacional va solo a las elecciones generales, creo que Salvador de Honduras va a ir solo, de repente el Partido Salvador y el Partido Nacional podría hacer alianzas con algunos partidos pequeños, pero el Partido Liberal, creo que podría haber una alianza. Puede haber una alianza, pero depende del resultado de las internas, y que la convención nacional lo autorice, porque las alianzas en el partido tienen que ir a la convención, que vengan los convencionales. Gracias, licenciado. A la orden. Un placer, Ramón, encantado. Despida, José. Tienes 15 minutos, segundos. No, claro, por supuesto, mire, un placer, gracias por la invitación, empezar con el pueblo hondureño, y mire, el panorama pinta diferente para estas elecciones, pinta distinto, así que el pueblo hondureño tiene la oportunidad ahora, de poder escoger muchas cosas. Gracias, muy amable. Hasta aquí el programa de hoy, que pasen todos una feliz noche. ¡Gracias!